En el marco de la convocatoria de estímulos del Ministerio de Cultura, un grupo de profesionales resultaron ganadores. Ellos rescatarán parte del archivo del canal Teleitaré. La beca ganadora se denomina Investigación y Gestión de la Memoria Audiovisual. Con dicho proyecto, 80 cassettes serán limpiados y 20 digitalizados. Obviamente en el marco de este proyecto también se hace como todo la actualización de inventario de este archivo una vez se haga la limpieza, toca también hacer unos eventos de socialización, toca hacer una publicación en redes sociales, unos productos audiovisuales. Entonces, desde inicios de julio más o menos hemos estado desarrollando este proyecto. Ya estamos en la etapa de edición de los archivos que hemos digitalizado y se aproximan la socialización del proyecto. En esta digitalización realmente se encuentra un material bastante interesante de lo que juez Son Son entre los años 1996 y 2005, que fue cuando estuvo en funcionamiento el canal Teleitaré. Entonces, ahí podemos encontrar productos audiovisuales que están catalogados por series como culturales, deportivos, fiestas y festividades. Entonces, se encuentra uno mucho archivo de las fiestas del maíz, de Semanas por la Paz, de discursos, intervenciones de alcaldes, de concejales, personajes, entrevistas. Realmente es un archivo muy valioso porque contiene una memoria audiovisual bastante interesante. El equipo que está realizando la intervención de las cintas de VHS del canal Teleitaré eligió la limpieza y digitalización de las que a la fecha presentan un mayor deterioro y por ende, riesgo de perderse la información. En realidad es tanta la documentación que se encuentra en el archivo que aparentemente no se ve como el trabajo que se ha realizado. Pero yo creo que ya alcanzamos con esta tercera etapa aproximadamente un 50% de recuperación de información, de limpieza de los VHS y muy buena parte de la digitalización. Ha sido muy interesante porque hemos tratado de rescatar los VHS con la información muy relevante y que estaban en alto estado de contaminación. Como fue esta última vez, se priorizaron muchos los que estaban catalogados de color rojo en alto grado de contaminación. Entonces, aseguramos con esta digitalización y la limpieza que se les hizo, asegurar esa información tan interesante y tan importante que tiene por más de 10 años este archivo. Partamos de esa idea de que la imagen es la mejor información. Una imagen nos cuenta cosas que muchísimas veces no nos cuenta un texto. Son solo a pesar de la cantidad de historia, porque cuna de grandes historiadores, de grandes escritores, ha proyectado una historia desde sus inicios hasta nuestros tiempos, muy valiosa, muy fructífera, mas sin embargo, solamente 11 años se pueden mostrar en imagen. Por eso es tan interesante, considero que este archivo puede ser consultado por sociólogos, por historiadores, por estudiantes, niños. El archivo digitalizado será transmitido por el canal Sonson TV, así como igualmente se realizarán en varios espacios de socialización. A propósito, el 19 de septiembre vamos a hacer un evento, un programa televisado por Sonson TV, donde vamos a dar a conocer todos los resultados del proyecto y al día siguiente, el 20 de septiembre, vamos a tener también un evento acá en la Casa de la Cultura para dar a conocer estos resultados, mostrar el reel que se está produciendo para mostrar los resultados y obviamente también le vamos a pasar al canal Sonson TV todo este archivo que se digitalizó para que ellos lo tengan en cuenta en su parrilla de programación.